hola qué tal buenos días buenos días nos encontramos ya en la comunidad de cerro del venado e lo como les acaba de comentar lo dije en la radio nos informaron de la toma de una escuela por parte de padres de familia estamos en cerro del venado miren aquí se ven los pinzanes ya floreando y empezando a echar roscas de pinzanes al fondo la sierra de cañadas de nachititla este hermoso valle de luvianos y bueno nos vamos a enfocar hacia este lugar a dónde está la escuela telesecundaria y aquí está el grupo de padres de familia que están manifestando a través del cierre de esta escuela su inconformidad de algunas cuestiones ya no lo informamos pero queremos que sean ellos los propios padres de familia quienes nos digan de qué se trata acá en una en un ladito están dialogando padres de familia con personal de la supervisión pero nos vamos acá a la entrada de la escuela justo donde están las cartulinas que mencionan y que dice no queremos que se lleven el folio de la escuela josé maría morelos y queremos un maestro que no se lleven el folio queremos que nos manden un maestro alumnos y padres queremos que nos escuchen y respeten nuestros derechos queremos maestros y educación de calidad esta es la escuela está cerrada aquí está el candado los muchachos están aquí a ver con compañeritos vénganse en qué año van en tercero ustedes son los que no tienen maestro cuánto tiempo tienen sin maestro dos semanas sin maestro cuántos alumnos son de tercer año 11 alumnos tres semanas con esta que no tienen maestro son de tercero entonces no han tenido clases no han tenido clases que es lo que quieren ustedes a ver acerquense compañerito a ver allá están los padres de familias dialogando con maestros y personal que viene de la coordinación y aquí están los muchachos también a ver vénganse para acá todos los muchachitos a ver los muchachitos estos son los alumnos de tercer año de esta escuela telesecundaria que comentan que no tienen clases desde hace más de dos semanas tres con eso más de dos semanas estos son los alumnos que están aquí están en espera quiero comentarles que a mí desde el día de ayer me informaron de esta problemática de que no tienen maestro estos jóvenes y nos decían bueno en qué calidad van a llegar estos niños van a llegar a la prepa pues van a llegar mancos van a llegar mancos en conocimientos y bueno el bullying que les puedan hacer en la preparatoria por no tener no estar al parejo de los demás alumnos es un problema grave no eso es lo que nosotros manifestábamos que es lo que quieren muchachos bueno son ellos y conste que no lo teníamos preparado no ustedes acaban de ver la transmisión que acabo de ser en vivo cuando venía y aquí están los alumnos sin clases los alumnos de tercer año no tienen maestro y piden que manden el maestro nos vamos la solución si no la escuela no se abre no van a abrir la escuela es preocupante miren yo les quiero decir que aquí ya trajeron el manteado seña de que están preparándose para para no abrir la escuela en caso de no tener solución aquí están los padres de familia por este lado están dialogando a ver está la sociedad de padres de familia por aquí a ver por dónde están a ver a ver se están reuniendo porque acá está el demás grupo miren aquí están los padres de familia están hace un rato en vivo cuando estábamos en la en la radio nos hicieron una llamada en vivo en donde nos comentaban que iba a ser tomada esta escuela a ver qué es lo que les orilló a tomar la escuela y tomar esta decisión tan drástica de decir cerramos y no abrimos hasta que no le den solución que nos manden un maestro porque tomaron esta decisión tomamos la decisión porque este nos mandaron un maestro que era mal elemento para los niños les faltó al respeto a varios niños entonces les faltó el respeto les hizo bullying a los niños 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 se podría hablar de que es un manoseo sexual sí y se hizo la petición de que se fuera ese maestro por esa razón de que les faltaba el respeto o sea ustedes primero pidieron que quitaran ese maestro por eso está encima esa razón porque les faltaba el respeto a los niños no porque fuera mal maestro o qué sé yo porque yo creo que todos los padres lo que queremos es la seguridad para nuestros hijos exactamente yo no voy a mandar a mi hijo que su profesor lo esté toqueteando y los niños ya no querían venir a la escuela por esa situación hay alumnos que no querían venir porque el maestro los tocaba por eso no querían venir se encuentran por aquí algunos de los niños a ver es un tema muy delicado eh pero se tiene que decir se tiene que decir y bueno por eso estoy haciendo actos de presencia aquí a ver a ver hay un ustedes mencionan que hay niños que fueron tocados por el maestro a ver guaches hablen o callen para siempre porque si no están quién a ver quién que el maestro nos tocaba nos agarraba la pierna o el hombro bueno bueno yo lo tomaría como algo normal pero si ustedes sentían que era con morbo pues pasaba rante la pierna y ya le querían dar unos un trancazo y mejor se detenían tantito bueno esta es versión y lo estamos escuchando de los jovencitos eh y estamos totalmente en vivo y desde la escuela telesecundaria en la comunidad del cerro del venado que por cierto tiene muy bonitos hermosos paisajes miren para acá entonces a raíz de que pidieron que quitaran ese maestro de esta escuela porque ustedes consideraban que era obsceno para sus hijos el que estuviera él se lo llevan pero no les mandan otro no supuestamente hasta mayo nos mandan el otro maestro hasta en mayo y ahorita el grado de primero le quitan el profesor y los pasan a los de tercero o sea que los alumnos todos andan como pelota quien lo atiende salieron afectados todos todos son afectados queremos otro maestro pero no con contrato sino con base ya que esté fijo aquí cada grupo que tenga su maestro es lo que queremos no pedimos mucho yo siento que es este como madre de familia yo creo que es lo mejor para mi hijo yo creo que todos queremos lo mejor cada grupo que tenga su maestro porque van a la prepa no sabe nada el cerro del venado no enseña y así menos a mi se me hace muy delicado el asunto que están mencionando la verdad estamos conscientes la gravedad nos dijeron que era un delito tomar la escuela bueno yo creo que no es más delito que un maestro esté tocando un alumno para mi yo lo consideraría así lo estoy diciendo a título personal te damos calladas dejarlo pasar por alto yo creo que no ninguna madre ningún padre va a permitir que un maestro toque a sus hijos han hablado con algunas personas de la coordinación vino el supervisor y él fue el que se llevó luego al maestro se llevó al maestro ajá y que iba a mandar luego luego a otro maestro previo a la toma o ahorita por la mañana no han hablado con nadie si ya aquí ella es la delegada Héctor Albarrán y únicamente nos dijo que lo teníamos que negociar porque si no les puede tenían que negociar o sea la educación se negocia ya ahora lo vamos a hablar nosotros vamos a llegar a un arreglo nosotros le dijimos queremos a Pedro Norberto aquí para que nos dé la cara porque con usted ya levantamos un acta ya se habló de todo y no nos han dado usted es la delegada de aquí del Cerro del Venado también soy madre de familia tiene hijos aquí claro que sí mi hija cursa el tercer grado y mi preocupación es que ella se va a la prepa ella va a estudiar y en la prepa es una escuela que exige mucha educación los niños cuando entran ellos se estresan hasta se enferman y más que nada que no llevan esa educación cuando ellos ya llevaban un nivel de escolaridad perfecto se bajó en una semana cuando llegó ese maestro en una semana se vio el cambio de labores ya no había tareas ya no había trabajos ya no había interés ni de traer el uniforme siquiera porque el señor eso no lo calificaba eso para él no era educación y pues por eso es nuestra inconformidad ¿qué dijo el supervisor? que él no conocía a ese maestro no tenía nada yo le dije mándenme un maestro que no tenga tantos antecedentes yo desconozco yo no lo conozco ¿qué les han ahorita que ya tomaron la escuela? él no lo envió lo mandaron pero ahorita referente a que bueno están van a mandar a otro quiero pensar que lo van a mandar este ¿qué solución les han dado ahorita ya? hablamos con Pedro Norberto nos acaba de informar que va a venir el supervisor a firmarnos nuestro nuestro oficio que redactamos como padres de familia y como comunidad donde se compromete a mandarnos un maestro que ya se quede el tiempo completo que no nada más sea de contrato de aquí a mayo él se compromete a que nos lo va a dejar ya por siempre aquí en la escuela entonces queremos ese oficio firmado y sellado de esa autoridad donde tenga voz y voto porque así nos van a llevar nosotros vamos a ir a tocar puerta desgraciadamente ahorita el supervisor nos dijo que aquí tenemos nuestro oficio nos dijo que así podamos ir con el gobernador no vamos a ser escuchados ¿cómo? les dijo el supervisor que fueran con el gobernador que no van a ser escuchados y que si cerrábamos la escuela aunque la cerráramos nadie nos iba a escuchar los perjudicados y vamos a ser nosotros bueno están escuchando esto totalmente en vivo estamos desde el cerro del venado y a mí se me hace muy grave aquí dos cosas que primero las pueden acusar por tomar la escuela pero no se ha llevado un procedimiento por el acoso porque estamos hablando de un acoso sexual de un maestro a los alumnos eso se me hace mucho más grave a mí y no entendería que procedieran por el otro lado sin darle solución a lo anterior bueno ustedes escucharon de los propios alumnos no es la Bartola no es Indalesio no es la Calentana nosotros solamente informamos y estamos desde el lugar de los hechos que es precisamente esta escuela telesecundaria que está tomada por padres de familia que exigen maestro que cubra el otro que retiraron por que los mencionan los niños los muchachos que estudian mencionan que el profesor los tocaba y bueno no querían venir los guaches ya había niños que venían de su casa por una semana y no llegaban a la escuela se iban a otro lado y los papás ni siquiera nos dábamos cuenta híjole demasiado grave el asunto creo se le dio solución a eso se fue el maestro lo destituyeron luego pero ok es que eso no arregla el problema el problema es que tenemos nuestro maestro hay doble problema ya aquí es la toma de esta escuela que se necesita un maestro y por el otro lado que se le dé seguimiento al proceder del profesor yo así lo veo pero por qué no se presentó el mismo maestro ah todavía como o sea que lo que ya no teníamos que nosotros no lo quisimos yo le dije que póngase el lugar de nosotros como padre de familia han interpuesto una denuncia por el tocamiento del profesor a los muchachos no únicamente llegamos a un acuerdo con estas autoridades es que ahorita se va se está haciendo público y es algo o sea va a traer consecuencias nosotros queremos un maestro queremos que las cosas queden como estaban antes simplemente que traigan el maestro para que los niños salgan adelante pues van a quedar evidencias muy muy comprometedoras la verdad este video en vivo creo que y asumimos la responsabilidad como comunidad porque no queremos que se lleve nuestro folio por tener una baja matrícula nos han estado viendo la cara siempre en la primaria hace años se fueron dos maestros se llevaron el folio nos dejaron únicamente con cuatro maestros hemos estado peleando que venga otro maestro y que venga otro maestro y es hasta hoy en día no nadie nos ha escuchado ahora nuestro temor como comunidad como padres de familia es que pase lo mismo aquí en la secundaria siempre nos dicen no cumplen la matrícula es baja matrícula cuando hay escuelas yo soy de los cepazotes allá nací tiene la telesecundaria 14 alumnos y tiene sus cuatro maestros tiene su director y cada grado tiene su maestro esta es la escuela de cuadrilla de lópez no me va a dejar mentir tiene como 12 alumnos o 14 también y cada escuela tiene su maestro está Camuchitlán o sea no nos pongan nosotros en excepción ¿por qué? porque nunca hablamos nos quedamos callados somos conformistas pero ya basta ya no queremos lo mismo aquí hay una prueba más de que el feminismo está en todo su esplendor la verdad felicidades por usted delegada que defiende no a su comunidad apoyamos todos los padres de familia también me siento agredida la mera verdad pues yo lo pensé mucho porque si digo ay van a decir que qué revoltosa verdad pero me interesa la educación no tan solo de mis hijas sino de toda la comunidad ¿por qué? porque los niños van a la prepa y los niños se burlan porque no llevan ese conocimiento ese es nuestro temor queremos una educación de calidad padres de familia y alumnos estamos pidiendo un maestro no van a abrir la escuela no la vamos a abrir hasta que nos traigan un maestro no abren la escuela hasta que no llegue un maestro Roberto Rivera dijo que para el martes seguro que llegaba el maestro pero si no viene no la abremos no abremos la escuela y si ahorita llega alguien enviado de él nos tiene que firmar y nos tiene que sellar nuestro oficio nuestro oficio está firmado por padres de familia y bueno aquí está el oficio y las firmas de los padres de familia y gente de la comunidad que no está conforme con lo que está pasando y únicamente nuestro oficio es pedir un maestro no estamos buscando problemas no queremos problemas pues ya salió a relucir un problema muy grave para mí y que bueno que se va a ventilar ¿por qué? ¿por qué nos llegaron a hacer estas acciones? es eso porque no somos escuchados bueno vamos a cortar la transmisión para los que apenas se acaban de conectar muchas gracias por cierto a todos los que están siguiendo la página más de 300 personas viéndolo en vivo la verdad muchas gracias nos da muchísimo gusto bueno ustedes nos escucharon muchas gracias nos vamos a esperar aquí vamos a ver qué respuesta les dan a raíz de que se está haciendo público esta demanda por parte de los padres de familia de esta escuela telesecundaria en Cerro del Venado gracias saludos para todos los que me mandaron su comentario ahí los estaré revisando en un rato más y dándoles respuesta a todos ustedes gracias gracias